...preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Gordo Pradel, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes. Gracias, presidente. ¿Considera, señor presidente, que la Comunidad de Madrid tiene suficientes recursos públicos para cubrir las demandas sociales de los madrileños y las madrileñas? Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señoría, tenemos la mejor red y más amplia red asistencial de toda España, en servicios sociales, en dependencia, en sanidad. Somos, además, el Gobierno que más dinero destina de sus presupuestos a la atención social, como sabe. El 90% de nuestro presupuesto se destina a eso. Cuando empezó la crisis, destinábamos el 73% y ahora el 90%. Por lo tanto, señoría, tenemos unos grandes recursos sociales, hacemos un gran esfuerzo y más si usted lo compara con aquellos sitios donde ustedes gobiernan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Gordo. Gracias, presidente. Y si lo compara con el Rey Lanca, seguramente también le sale mejor. El Rey Lanca. Señor presidente, es evidente que para su gobierno las demandas sociales no son su prioridad. La prioridad de su gobierno es solo una, señor González, privilegiar a las élites económicas de esta comunidad. Y para ese objetivo, señor González, ustedes aniquilan implacablemente los servicios públicos, poniéndolos al servicio de las empresas privadas y convierten esta comunidad en una suerte de paraíso fiscal para las grandes rentas y patrimonios. Ya sé que no es la primera vez que se lo digo, pero hasta final de legislatura lo guiado. Son aproximadamente 25.000 millones de euros, señor González, los que han regalado a menos de un 10% de privilegiados contribuyentes madrileños. Y usted, ya se lo dije una vez, también conoce perfectamente que muchas empresas que se radican en Madrid es para beneficiarse de sus regalos fiscales, teniendo la actividad en muchas de ellas fuera incluso de esta comunidad. Eso sí, lo que no puedo negarle, desde luego, es coherencia. La coherencia sí que tiene. La coherencia de su gobierno es absoluta con la del candidato de su partido a presidir la Comisión Europea, el señor Juncker, antiguo primer ministro de un paraíso fiscal como el, Luxemburgo. Poco le importa, señor presidente, que esas políticas son las que hacen que Madrid tenga 410.300 parados y paradas de larga duración de los más de 500.000 que no tienen ningún empleo. Son esas políticas las que hacen que 27.000 madrileños y madrileñas no tengan, 270.000, perdón, madrileños y madrileñas no tengan ninguna prestación. Son esas políticas, señor González, las que hacen que el poco empleo que se genera, el poco empleo que se genera, sea en más del 80% del precario estacional de baja calidad a tiempo parcial de corta duración y con salarios de miseria, señor González. Señor presidente, son esas políticas las que hacen que haya en torno a un millón y medio de madrileños y de madrileñas entre el umbral de la pobreza y la pobreza se ve. Y, además, esas políticas también hacen que sean desahuciadas 80 familias diarias de sus viviendas para rescatar a ese depredador sector bancario al que tan firmemente representa. Señor González, lo que sí es cierto es que esta carnicería social no es un problema ni de bueno ni de malo. Nosotros, yo personalmente, no creo que ustedes sean unas malas personas. Solamente defiende los intereses y los beneficios de su clase y para su clase. El problema es que la Comisión Electoral de los subpartidos, si me permite que se lo diga, pues la componen los consejeros del IBEX 35, de las empresas del IBEX 35. Esa es la situación real. El problema es que las políticas de la Comisión Europea, de la que forman parte los dos grandes partidos, han estado de acuerdo para salvar bancos y no para salvar a las personas. Y eso ha significado, señor González, el empobrecimiento generalizado de los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad de España y del conjunto de Europa. Eso sí, también le reconozco que ha generado un nuevo fenómeno en la Comunidad de Madrid y en España, que es el de los pobres con contrato. Ahora existe otra nueva modalidad, que es pobres con contrato. Por último, señor González, si usted quiere, díganos, ¿de dónde van a recortar esos 500 millones que le faltan de sus previsiones de malvender el patrimonio público de la Comunidad de Madrid? Se lo digo de verdad, señor González. Esta masacre social que ustedes han generado no se resuelve puliendo la joya de la abuela que había dejado en herencia. Así no se resuelve. Esto solo se resuelve con su salida de la Puerta del Sol y con un cambio de gobierno que rescate familias y personas en vez de bancos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Gordo, comprendo que usted no quiera contrastar sus políticas con las nuestras y que no haya hecho ninguna referencia a esos magníficos servicios sociales de atención que según usted dan en los sitios donde gobierna. Lo cual se lo agradezco porque es tanto como reconocer lo que yo le decía. Señoría, hay gente que lo está pasando muy mal fruto de esta crisis, pero estamos muchísimo mejor gracias a las políticas que nosotros hacemos. Usted sigue instalado en ese discurso viejo y falso de que aquí la derecha solo se preocupa de los especuladores y la izquierda de los pobres. Gracias a nuestras políticas, señoría, es como se garantizan los servicios sociales y el estado del bienestar y gracias a las suyas es como se arruinan los países, se genera paro, desempleo y pobreza para todos los ciudadanos, señoría. Por eso, señoría, los madrileños y los españoles, que son bastante más inteligentes de lo que usted pueda parecer pensar, nos han dado sucesivamente el apoyo al Partido Popular y a ustedes les ha dado escasas responsabilidades de gobierno. Por algo serán, porque como usted ha dicho, no es que creamos que los madrileños son masoquistas, son inteligentes y saben dónde hay políticas que les benefician y dónde hay políticas que les llevan a la ruina. La suya, señoría, es la que les lleva a la ruina. Y hay muchos ejemplos de eso. Usted no quiere hablar, señoría, porque claro, la diferencia está en que nosotros destinamos en la Comunidad de Madrid recursos para la atención social de los ciudadanos en mayor medida que lo hacen en los sitios donde ustedes gobiernan. Y de ahí los resultados. En Sanidad nosotros destinamos el 45% del presupuesto. Ustedes en Andalucía, señoría, el 28. A Educación, el 27. Ustedes el 20. Servicios sociales, nosotros un 8,5. Y usted un 6,5. Y ustedes, señoría, reciben allí donde gobiernan, del Estado, 12 veces más recursos y préstamos que los que recibe la Comunidad de Madrid y tienen los peores ratios de atención social, de empleo, de crecimiento económico y de pobreza. Esa es la diferencia, señoría. Y no lo digo yo. Lo dicen sus propios compañeros de comisiones obreras, que dicen exactamente lo que dicen los compañeros suyos de comisiones obreras en Andalucía. El sistema de dependencia de Andalucía es un desastre que se diluye en gastos de gestión. El sistema está en riesgo por la sobredimensionamiento del aparato administrativo. Todo es fruto de los recortes y de la mala gestión del dinero público. De ustedes, señorías, que gobiernan en Andalucía. Esa es la consecuencia. Señor Gordo, hay una diferencia entre lo que es predicar y dar trigo. Nosotros, con nuestras políticas, estamos consiguiendo mantener, como le he dicho, la mejor red asistencial, generar crecimiento económico, generar empleo y generar oportunidades. En Rivas, ustedes, señoría, con sus políticas, lo único que están haciendo es llevar a la ruina. Y tiene el ejemplo en el ayuntamiento único que ustedes gobiernan, en Rivas, el tercer gobierno que ha incrementado más su deuda de toda España. El 72%, señoría. Esa es la consecuencia de sus políticas. Y mientras tanto, ustedes, preocupaos en ver quién de la guerra interna de ustedes se hace con el poder en Rivas. Preocúpense más de los ciudadanos y de sus problemas y menos de sus cuitas internas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Avaquero.